Rosa de Castilla Tu color me lo ha indicado, mi amor Tu color me lo ha indicado, mi amor Eres Rosa de Castilla Eres Rosa de Castilla Tu color me lo ha indicado Vale a mano haberte visto, mi vida Para no haberme enamorado Eres la flor más hermosa, mi vida Yo soy el pájaro fiel, mi amor Yo soy el pájaro fiel, mi amor Eres la flor más hermosa Eres la flor más hermosa Yo soy el pájaro fiel Y cuando miro la rosa, mi vida Me gusta probar su miel Yo soy el pájaro fiel, mi amor Y yo soy el pájaro fiel, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Pero hay que ver una cosa Pero hay que ver una cosa Que si tienes pretendiente, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Para andar muy abusado, mi vida Que si tienes pretendiente, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Yo soy el pájaro fiel, mi amor Y yo soy el pájaro fiel Gracias.